Para contribuir a la causa justa que el comité de seguimiento está realizando en la lucha revolucionaria por la independencia de nuestro país por la vez y a la gente se han venido en la vida y a la gente se han venido a la vida y a todos los policiales y los marcos y los marcos y los marcos y los marcos Gracias.